Eso se está pasando por aquí Eso se está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, sana las rodillas Y cuando él pasa, todo se transforma Le da la alegría para ti y para mí Le da la alegría para ti y para mí Eso se está pasando por aquí Eso se está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza y llega la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Llega la alegría para ti y para mí Y cuando pienso lo lindo que es Es estar en la presencia de Dios Y cuando pienso lo lindo que es Es estar en la presencia de Dios Quisiera volar Quisiera dejar mi cuerpo volar Para irme con el Señor Y quisiera dejar mi cuerpo y volar Para irme con el Señor Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De allá arriba de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De allá arriba de los cielos Y eso es el Espíritu Santo, el Jehová te está bautizando Y eso es el Espíritu Santo, el Jehová te está bautizando Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Si quieres sentir el gozo, dale Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo, dale Espíritu Santo Entonces a la valetfefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe Alábalé, 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 alábalé Ya que viniste tú, yo vine a alabar a Dios Ya que viniste tú, yo vine a alabar a Dios Y entonces abrí tu boca a glorificar al Señor Entonces abrí tu boca a glorificar al Señor Alábalé, alábalé, alábalé Alábalé, pero a que viniste tú Yo vine a alabar a Dios Pero a que viniste tú No vine a alabar a Dios Entonces, alábales Entonces, alábales Entonces, alábales Entonces, alábales Alábales que el vino Alábales que el reino Alábales que el vive Alábales que el reino Alábales que el vive Alábales que el reino Alábales que el reino Alábales que el reino Ni que yo fuera de aluminio, ni que yo fuera de plasquito. Yo no soy de plasquito, ¿oyeron?